¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y a Torah nos dice, en el capítulo 30, lo siguiente. Y cuando usted será atingido por todo aquello que Moshe ya avisó, a benção, o contrario, Y a Torah nos dice, ¡Suscríbete al canal! Entonces dice el Kliakar, dice lo siguiente, aquí tenemos dos verbos que indican que a gente está espalhado. Un, cuando el Pasuk dice, ¡Asher y Dijajá! Que a gente espalhou. Y después luego dice, ¡Suscríbete al canal! 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 sobre que va a perdoar los pecados cuando a gente va a hacer tshuva. Y la segunda, dice el Kliakar, cuando Amisrael va a volver del Galut. Y eso que luego después dice, no como usted pensará que Hashem abandonó ustedes. Abandonó Amisrael diciendo, bueno, ahora fuera de Israel no tiene necesidad de cumprir mitzvot. No. Al contrario, usted llegará después de una reflexión a ese pensamiento. Que es decir, esto es la explicación del Kliakar. Entonces concluimos lo siguiente. El hecho que estamos fuera de la derecha de Israel es nuestra culpa. Y nunca pensar o imaginar que Hashem no quiere nuestras mitzvot. Pelo contrario, Hashem quiere nuestras mitzvot. Él quiere que retornemos y está desejando y tiene ansia por esta situación de estar próximo a gente. Y eso que Moshe Rabbe no está frisando aquí. Vesha'av, Vesha'av. Esto es sobre Prashat Nitzavim. Sobre Prashat Vayelech. La Torah inicia esta Prashat Vayelech diciendo lo siguiente. Vayelech Moshe, Vayedaber. Y fue Moshe. Y los Mepharsim ya dijeron fue Moshe, ¿para dónde fue? Entonces, Kliakar explica eso en dos sentidos. Un sentido es el hecho que en la secuencia está escrito Yo no consigo más ir desde el último día de la vida de Moshe. Y la persona puede pensar, bueno, Moshe ya estaba velho, con 120 años, pero en la verdad Moshe Vayelech. Vayelech significa que él estaba andando de un lugar para otro, mostrando para el pueblo que realmente él conseguía andar y estaba sadío, porque Moshe faleció totalmente sadío, porque llegó el momento de él. Entonces, lo, la segunda explicación es que Moshe quis Vayelech Moshe significa que Moshe Rabbeinu comenzó a ir de un en un. Él fue de familia en familia pidiendo para ellos fazerem chubá y indica aquí la cuestión de chubá, porque Moshe Rabbeinu en el fin de la vida de él, justamente como vimos en el Sefer de Edvarim entero, como Moshe reprende el pueblo, adverte el pueblo, da tohachá para el pueblo, y entonces Moshe antes de fallecer él quería justamente frisar esta cuestión de chubá y por eso él se aproximó de cada uno y eso es Vayelech, Vayelech Moshe y fue a cada familia y familia, cada tribu y tribu y hizo con que él se lembrase que existe esta posibilidad de chubá y la persona no debe dar las costas para eso, principalmente a gente está ahora antes de estas parxiotes, leen justamente antes de Rosh Hashanah Shabbat Shabbat Shalom que llaman que llaman